Amigos de Vértigo Político, ¿cómo están? Vamos a platicar sobre los niños incómodos y este video que llegó a todos los rincones del país, incluso traspasó las fronteras. A mí me sorprendió que de repente este video generó mucha polémica, este video de alguna manera dice lo que muchos mexicanos tenemos adentro y queremos también expresar. O sea, me sorprendió que ya salió del aire y pues yo creo que eso es una violación al derecho a libertad de expresión. No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo quiero pensar que salió del aire porque no podemos negar que forma parte de una campaña, una campaña que desconocemos hacia dónde se dirige, pero yo quiero pensar que salió del aire por eso. Porque era un video que incomodó y era un video que más allá de usar o no niños, era un video que reflejaba lo que sucede en el país y eso es indiscutible, guste o no. Pero a mi juicio lo reflejaba de manera muy cursi, para empezar. Creo que había imágenes más reales que estaban a la mano, además. Sí, aunque parezca muy conservador, sí estoy en contra de que se utilice niños, completamente en contra. Creo que hay otras oportunidades de utilizar a los niños en imágenes, por ejemplo los parlamentos infantiles de los que nadie se ocupa. Nadie dice, ah, hubo un parlamento infantil y esto propusieron. A mí me hubiera gustado más verlos en este tipo de trabajos. Precisamente porque nadie hace caso a lo que los niños dicen en los parlamentos. Yo estoy de acuerdo en que sí utilizaban a los niños, porque finalmente son parte de la población, no son seres sin inteligencia, sin voz. Yo creo que los niños tienen mucho que decir. Y en este caso fue un espacio que Mario Muñoz, el director de estos documentales, utilizó para, de alguna manera, poner el dedo en la llaga. Y yo creo que es bueno, es muy meritorio que creara polémica, que muchos se incomodaran, incluso varios diputados pidieron que se sacara del aire. Yo creo que ese tipo de críticas y señalamientos deben existir. Yo creo que es de todo menos cursi y yo creo que se nos erice la piel por ver ese video. No es más que un reflejo de la doble moral mexicana, porque la realidad es que, la realidad es peor. Los niños hitarios están disparando, se están rifando, trafican droga, los utilizan, la pederastia, en fin. Si nos incomoda de verdad que los niños salgan al aire haciendo estas cosas, pues hagamos algo para que no salgan, para cambiar su realidad. Porque esto sucede y no se puede ocultar. El video lo que hizo nada más es ponerlos en una situación real, a través de la ficción, que es un cortometraje. Pero es una realidad de los niños y si de verdad queremos que no exista este tipo de videos, primero tenemos que cuidar. Yo puedo decir que es cursi, porque la realidad es peor que ese video, ¿no? Ese video de niños bien peinaditos, bien bañaditos. Pero no es cursi. La realidad es mucho peor que eso. Pero no es cursi. Y las escenas estaban a la mano. Cursi es otra cosa. Por eso a mí me parece que se quedaba muy corto en eso. Y muy catastrofista en el sentido de que dice que el país ya tocó fondo. Yo creo que estamos lejos todavía de tocar fondo, por fortuna. Y en cuanto a la sensibilidad de los políticos, pues sí, tienen la piel muy delicada estos señores, ¿no? Pero siento que había otras formas. Lo único que tendría a favor de este material es que podríamos retomar esa invitación, o ese exhorto de los niños, decir, bueno, señores candidatos, ¿qué van a hacer al respecto? Porque los problemas sociales de pobreza, de delincuencia, de violencia, están ahí. Es innegable que usar a los niños como protagonistas de un video de este tipo llama más la atención. Que si fueran adultos, es cierto que están los congresos infantiles que, como dices, no sirven para nada. Porque la realidad es que van a ser para los niños, hacen sus demandas, pero no trasciende. Esto está trascendiendo. Vamos a ver hacia dónde va. Yo lo veo bien, yo lo veo como positivo, doloroso, pero positivo, al final de cuentas. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una futura emisión aquí en Vértigo Político. Hasta luego.